Hola amigos de Gol México, la primera semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF se disputará hoy martes 23 de abril del 2024 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde chocarán América vs Pachuca desde las 20 horas y 15 de México, 21 horas Colombia, Perú y Ecuador, 23 horas Argentina, Chile y Uruguay y 22 horas de Estados Unidos. Ambos equipos de la Liga MX llegan a esa instancia tras imponerse con autoridad ante sus rivales de turno, pero es el momento de definiciones. Ambos cuadros atraviesan un buen presente en el clausura 2024. El América es líder a pesar de caer en el clásico capitalino ante los Pumas, mientras que el Pachuca está en zona de clasificación directa a la Liguilla con triunfo sobre Santos. Luego de resolver su eliminatoria de cuartos de final en la Copa de Campeones de la CONCACAF, el América quedó como favorito para avanzar a la final. Pronóstico que no preocupa al director técnico del Pachuca, el uruguayo Guillermo Almada. En México la transmisión del partido de ida entre América vs Pachuca por la semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF, la podrás disfrutar en vivo por televisión mediante Fox Sport Premium y tu DN en Estados Unidos. Bueno amigos, espero te haya servido esta información. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición.